Pensar en la planificación de lo que pasará con nuestros bienes una vez que fallezcamos nos puede resultar difícil. Sin embargo, es algo que todos tenemos que hacer en algún momento. Gloria y Ricardo lo hicieron en mayo del año pasado. Nuestra intención siempre había sido asegurarnos de que lo que quedara o lo que tenemos, lo que hemos logrado, se repartiera entre nuestros tres hijos en forma equitativa. A pesar de que es crucial contar con un plan patrimonial, el 67% de los estadounidenses no lo tiene, según una reciente encuesta de Kering.com. Esta abogada explica una de las complicaciones de no planificar. Cuando uno no tiene un plan patrimonial, estás creando una posible pelea entre la gente que piensa que va a recibir de tus cosas. Y en cambio, cuando uno tiene un plan patrimonial, tú puedes ser bien específico. De acuerdo con el sondeo, la postergación es la principal razón por la que los estadounidenses no cuentan con un plan patrimonial. El no tener suficientes activos para heredar y la falta de información son otros de los motivos. Para esta consejera financiera, toda persona sin importar la edad, estatus migratorio, cantidad o tipo de bienes, debe planear el destino de su patrimonio cuando pierda la vida. El plan patrimonial incluye muchas cosas. Si bien incluye también sus posesiones, sus propiedades, sus cuentas bancarias, sus seguros de vida, sus pólizas de gastos finales, anualidades, planes de retiro en general. Las decisiones médicas y legales también se pueden incluir en un plan patrimonial que contempla varios documentos como testamentos, fideicomisos o poderes con los que otras personas puedan tomar decisiones por uno en caso de quedar sin las facultades para hacerlo. Un testamento dice quién va a recibir tus bienes de madera inmediata al momento de tu fallecer. Un fideicomiso es un documento más largo y puedes poner una planeación más amplia. El matrimonio Iricoyen optó por un fideicomiso. Todo lo que tú deseas, que ya sea por un valor sentimental o un valor económico, puedes determinar ahí quién lo recibe y si es una cantidad X de dinero financiera, qué porcentaje para cada quien. Según la encuesta de Caring.com, a raíz de la pandemia de COVID-19, muchos estadounidenses reflexionaron sobre el momento de su muerte y la necesidad de tener listos ciertos documentos patrimoniales. El primer paso para comenzar el proceso, dicen los expertos, es estar bien informado y acudir con un asesor financiero o un abogado del mismo estado donde se reside. Erika Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo.